Música Te agradecemos mucho Música Música Hola, agradezco a Multiverso Waz por estar cubriendo este evento, esta caravana del día de muerto en el CECI Waz. La intención de hacer esta caravana es seguir impulsando y que nuestros niños y niñas conozcan la tradición del día de muerto. Y vamos a escucharnos. Una, dos, tres. ¡Uno! 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 ¡Un de arriba al pie. ¡Suscríbete a unable! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es por favor, me lo roba! ¡Uno! 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 Y una parte de ello es lo que hacemos hoy en este día, que fue la caravana, cuidando, como nos han dicho nuestras autoridades, lo que es todavía lo de salud por lo de la pandemia. Y es por ello que hacemos un desfile, hacemos un evento tipo caravana, entregándoles un bolo, una paleta, algo significativo y enseñándoles un poquito de lo que son los canchos que aquí se hacen, como lo que es pedir el muero. Y el pequeño regalito que les están haciendo, amigo, Mauro, André, Max, Maestro Samuel, un gusto verlo como siempre aquí en sucesivas, agradecemos también a Comunicación Social, que vino a cubrir el evento. ¡Feliz Día de Muertos a todos! Los invitamos a que sigan circulando y disfruten de él, la compañía doctor de danza, La compañía doctor de danza, que dedique la maestra en serra de arte, que nos está presentando el show de la compañía Wins. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Dios! 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 Bueno, pues eso en general es lo que estamos haciendo. Agradezco a nuestras autoridades, al doctor Rubén, al doctor Ángel Román, a las escuelas participantes que también nos hicieron favor de poner un altar y asimismo dar un bolo. pues no me resta más que agradecer a Multiverso Watt por cubrir este evento. Muchísimas gracias.